Bueno gente, capítulo 3 de Grow, así que vamos con ello, vamos a continuar En el último capítulo conocimos a los eternos, veremos que nos depara un futuro en el capitulito de hoy Entrar en el juego y solo ver las pintas que tenemos, me dan ganas de hacer Alt-F4 Por Dios que me den ropita ya Bueno, el caso es que lo tenemos aquí todo juntito, ya está hecho, ya tenemos aquí toda la fluidez que podemos tener Hemos dormido por la noche, nos vamos a levantar al día siguiente por la mañana Lo que se suele hacer normalmente y a partir de aquí pues vamos, a ver Vale, estamos en nuestro refugio, a ver, no ha cambiado mucho la cosa Solamente ha crecido un árbol aquí en plan enorme y me dicen, dale un hachazo Digo, se acaba de nacer el árbol y ya estamos, dale un hachazo, venga, dale Ojo, ojo ahí Vale, podemos darle un martillazo o cogerlo con la mano No lo sé, de momento vamos a cogerlo Vale, caída de, ok, 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 vale, tenemos objetos nuevos Ya iremos a tomar por saco el árbol Pues claro que sí He cantado porque me ha dado por cantar A ver, crack, que nos vayamos acostumbrando a esto Vale, listo, quieto, vale, algo he completado, me parece estupendo Bueno, tenemos esto de aquí, que le he dado y me ha dicho que como que te falta eso Digo, vale, pues nada, todavía no hay portales mágicos Pero aquí hay una pequeña cueva en la que entramos Que esto todavía no lo veamos ¿Listo, eh? Por aquí puedo saltar y cruzar, no, está tapado Vale, pues nada, hachazo limpio A ver, acércate ¡Ay! Y esta también, que me estorba Muy bien, muy rico Hay que darle otra Buenísima, dale otra Ahí estamos, perfecto Y esto también, que no quede nada Que todo nos da morir ¡Eh! Dame esto para acá, dame esto para acá Esto también, es mío Este vamos a dar un martillazo Por variar, a ver qué ocurre ¿Vas a darle una por una, en serio? Gracias Un detalle, dar a dos a la vez Vale, perfecto Muy bien, muy bien Hachazos, martillazos Vamos, vamos a tope con todo Y a esto si le pego un... nada, ¿no? Ok Ven, 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 ven Seguimos investigando ¿Dónde nos llevará esta cueva, tú? ¡Eh! ¿Sabes lo que suena aquí, no? Este sonidito es... Ah, pues no Pensé que era de los colegas estos De los eternos De los que van escondidos A ver, crack Sácame la chanda Sácame la chanda Eso es Poder destructivo Vamos Dame cosas Dame cosas Que en un futuro necesitaremos muchas Vale, ok Y esto lo abrimos con la mano Recoger Lo recojo ¡Me lo llevo! Vale, esos son peces Peces de cueva Perfecto Eh... Espera Deja, deja Bueno, deja que explote ahí Me... me... Coge cosas primero Que ahora nos vamos Vale, me va a pintar ¡Eh! ¿Dónde se me ha ido? No me lo puedo creer Algo brilla en el agua Ya, ¿y qué hago con ello? Hay algo brillante en el agua Espera He perdido lo otro, eh No, estoy consciente de ello De que se ha liado un poco la cosa Pero bueno Ah, vale El cubo está de aquí otra vez Si yo cojo el cubo este Y lo pongo aquí Nada, ¿no? No Vale Algo brilla en el agua Bueno, ahora Ahora vemos a ver ¿Qué hacemos con el algo brillante? ¡Puah! Podrías pescar aquí si quisieras Pero no sé yo si sacarías ¿Qué sacarías? Seguramente algo repugnante Vale, o sea que hay que pescar, ¿no? Vale Definitivamente hay que pescar ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y ahí hay otro ¿A qué me ahogo? No, pero coge esto Vale, o sea ¡Misterios! Aquí hay misterios, ¿eh? Cosas en el agua Esto Aquello Lo del fondo Vamos a seguir un poquito con la caja Vale Y esto, a ver Espera, espera, espera Que se viene Pero no Dejalo en el suelo, hombre Es que no No lo dejo Como tengo que dejarlo Colocar No sé O sea ¿A que este? ¡No! Vale, que este es redondo Y este es cuadrado Venga De gratis Voy a buscar todas las piezas Que como veis Mira, que ahí está el redondo Atrás estaba el cuadrado Vale, y lo voy a colocar ahí A ver qué ocurre Vale, vale, vale Uno colocado A por el siguiente Vale, vamos a poner El último por aquí Tal cual Uli Y se abrirá la puerta mágica, ¿no? Eso es Eso es Uy, tengo otra puerta a la izquierda Y otra a la derecha Vale, vale, vale Espero no quedarme aquí atrapado ¿Tengo llaves? No tengo más llaves Me podrían dar una llavecita aquí Bueno, si en algún momento Nos dan otra llave De estas para abrir cofres De plata Hay que acordarse Que aquí hay una Vale Ya está Ya he pillado todo Ya he pillado todo Vale, luego por aquí No hay nada Está tapado Y por aquí ya hemos ido Vale, me queda por saber Exactamente Qué es esas cosas Que lucen en el suelo Pero bueno, eso Seguramente lo descubramos Más adelante Pescado Uop ¡Ay! En el punto En el centro ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate Que a la primera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que nos traemos un regalito Para casa ¡Uh! Vial de Moira Roto Grande Vale, 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 vale Pues escucha Vamos a pescarlo todo A pescarlo todo A pescarlo todo Bueno, ya salió de la cueva Hay que decir Que está rotísimo Cada vez que sale Si entras Te dejan volver a pescar Volver a colocar las reliquias Y me imagino Que te vuelven a dar Todo lo que viene a ser Las llaves O sea, los cofres Para poder hacer cosas Así que Viendo que está roto No, lo siguiente Vamos a irnos de aquí Y eso es Bueno, por dado que La misión de alquimista Que nos ponen Es duerme de 1 a 10 noches O sea, a pierre así 1 a 10 noches Hay que dormir Así que Pues escucha Alan Mikul ¿Crees que Miki siente la soledad? Tiene que ser duro Ser la única persona Que queda aquí De su especie Pobre criatura Miki Miki que quiso quedarse Guía Pero seguro que Echa de menos A todo el mundo ¿Crees que la gente Volverá algún día? Si de algo Estamos seguros Es que Miki es capaz De cosas extraordinarias Eso Dalo por hecho Y por sentado Hasta que los eternos Hasta los eternos Han vuelto Después de lo que hemos visto Empiezo a creer Que así todo Es posible Vale Pues Segunda noche Ok A ver que te parece Aprendizguía Y yo estamos hablando De todas las cosas maravillosas Que has presenciado Desde que comenzamos Esta correría Y hemos pensado Que estaría bien Tener algunas fotos Para recordar Estos acontecimientos En realidad Lo que he dicho Ha sido Nadie se va a creer Que los eternos Han vuelto Así que necesitaremos Pruebas fotográficas Para restregárselo A las narices Bueno El contenido del mensaje Era el mismo Aunque los sentimientos Sean radicalmente distintos Sea como sea Tú tienes una cámara En tu caja de herramientas ¿Por qué no la pruebas? No sé Experimenta Con distintas lentes Ángulos A ver que consigues Fotos graciosas O melancólicas Si te vale la pena Artística Exacto Pues ya sabes A darle al botón O sea que tengo Ojo Vale Pulsa P Para hacer Camar Ok Vale A la E Zoom Inclinar Graduación de imagen A ver Exposición Vale Más luz Menos luz Contraste Hora del día Para que sea de noche De día Ok 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 Modo de enfoque Distancia Enfoque del jugador Desenfoque Bueno 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 Escucha que nos ponen esto Bueno Bueno Posar Volga Tiene un toque Robin ¿No? Hola Soy Robin Y estoy con Batman Vale Vale Perfecto Modo de fotografía A ver Entre tú y yo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Vamos 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 A dormir Sí Vamos A dormir Todavía es temprano Y queda mucho por hacer ¿Y si salimos a tomar un poco el aire Antes de que vuelvas a descansar? Madre mía Venga Vamos a salir A ver que conseguimos hacer Pero es que no vamos a poder hacer mucho Pero ojo Espera que sí Esas piedras de la armonía Se colocan hace mucho Cuando los tuyos Fundaron por primera vez la ciudad Las piedras permitieron A los antiguos alguimistas Mantener el equilibrio Entre la gente y la tierra Vivir en la armonía Con la tierra Era muy importante para ellos Pero Como bien sabes Esa armonía cayó en el olvido Las piedras dejaron de reflejar La voluntad de la gente O de la tierra Y las piedras de la armonía Se convirtieron en Bueno Piedras Pero parece que ha restablecido Algo en esa armonía perdida Vamos a investigar Cuanto antes Vamos a ver Le he cantado 20 veces Y todavía no he hecho nada ¿Por qué ahora sí? ¿Porque lo dices tú? Pues efectivamente Miki ¿Has ido a ver hace poco a Zeus? Seguro que le viene bien Pasar un rato contigo Zeus siempre pone buena cara Pero todos llevamos la presencia Del marchitamiento a nuestra manera ¿Qué te parece si vamos a ver Si podemos ayudarle de algún modo? Sí Es recomendable asegurarse De tener un gran vínculo Con el ser Que suele trasladarte A cientos de metros de altura Por los aires Exacto Zeus pasa tiempo de descanso En su nido Miki Hazte una visita Cuando tengas la oportunidad Pues claro que sí Si Zeus es un grande ¿Dónde está Zeus? ¿Cómo se llama Zeus? Una cosa espectacular Mira Mira Pum Escucha a Zeus Aquí ponerse a 10 Ujo ¿Qué quieres hacer? Abrazar o alimentar Abrazar Tenía símbolo de abrazar yo creo Sí, 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 sí Vale Hay como minijuegos En los que Hay animales Y te ponen Mira, por ejemplo Ahora alimentar ¿Qué quieres hacer? Alimentar ¿Vale? Fácil, sencillo Para toda la familia No se complican mucho De momento ¡Olé! ¡Olé! Vale ¿Qué quieres? ¿Un abracito ahora? Venga, un abracito Vale Y vamos a ir ganando afinidad Por lo que Ojo Que giro la cámara Y da un meneoso Vale la barrita verde ahí Vale Y de momento nada ¿No? Ok Vale Pues esto un poquito Todos los días Digo Por un momento Pensé que se iba a cagar Es en plan Pero no He visto que no Vale, ahora bien Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí cantamos Bueno, pues Robin El amigo de Batman Su fiel compañero Va a cantar Madre mía Lo tenemos A que reventamos eso Qué poder tenemos de canto, ¿eh? Yo voy a la voz Y... Y destrozo a los contrincantes Bueno O canto tan mal Que hasta el mal se va Tenemos praderita Uy, los pedazos de árboles Están creciendo, ¿no? Pero bueno Pues no le ha gustado mucho eso Mejor ¡Ole! ¡Cosas nuevas! Ahí está Ahora sí, ahora sí Cosas nuevas para mí Ojo Una fuente Mira Es el viejo muelle de aeronaves De aeronaves Si se reparase Podríamos volver a recibir visitantes O mejor aún Nuevos ciudadanos Bueno, a tope Y si... Y... ¡Ay! Sí Va a hacer falta toda una ciudad Para devolver toda su gloria Al árbol eterno Por desgracia no se puede tener Una ciudad sin gente Bueno, aquí empezamos a meter a gente Vamos ahí a tope ¿Cuánto tiempo lo ha gastado En la colonia de hormigas? Bueno O sea, como sea Me pregunto En qué estado estará el muelle Después de tantos años Vamos a comprobarlo Que me salió un bostezo así De triunfo De triunfo y contento ¿Cuánto llevamos? Vamos bien, el tiempo Vamos Habla con el albañil Para reparar el muelle Con el albañil Pero hay un albañil Pero si todavía no he llegado ¡Qué bonito! Un albañil Y hay gente Por fin voy a poder dejar de hablar Con el árbol Y con el otro Uf, qué guapo, ¿no? Tengo un bazo de sensibilidad Voy a bajármelo un poco Pero... Voy con la sensibilidad a tope ¿Y esto qué hago? Pues ya estaría Vale, vale, vale El albañil ¿Dónde está el albañil? ¡Albañil! Aquí hay una puerta ¡Ole! El albañil Gruta del alquimista ¡Oh, oh, oh! Señor, señor albañil A ver, F y G ¡Ojo! Vale, teleporter ¡Un telepronter! De viaja pronter a las cosas Vale, gruta del albañil Y... Vale Ok Eh... ¡Hola! Dice, habla con el albañil Pero si no quiere hablar conmigo A saber quién es el albañil ¿Sabes? Vamos a buscar aquí A ver... ¡Ojo! Allí le tenemos Vale, ese no es el albañil Ese es su operario ¡Ok! Vamos a tener un albañil ¡Ya podemos hacer cositas! ¡Vamos! Vale, bueno Supongo que podría ser peor Bueno, vale O sea, yo hago un canto de estos Y esto se va para el lobby Pues sí La basura también podría estar ardienta Se tapa la... Bueno, igual Eh... Albañil dice ¡Hola! ¡Mira qué precisidad de escombros! Oye, colega ¿Dónde tienes pensado tirar eso? Porque los eternos nos encantaría recomponerlo Y gratis Así me gusta Cosas gratis Gratis, gratis Nos apasiona construir cosas Así como colarnos en lugares prohibidos Y entrometernos en conversaciones ajenas Claro, está ¿Qué te parece? Solo tienes que proporcionarnos Yora o esencia Si nosotros nos encargamos del resto Por todos los diccionarios Es una oferta irrechazable Si los eternos ocupan de toda la construcción Por aquí Tendrías más tiempo para el resto de tareas Como por ejemplo Quitarme esta asquerosa polilla muerta de una vez Uy, espera No hace falta Se ha disuelto por completo No quiero saber Ni lo que tiene ni metido ese hombre Si los eternos quieren ayudar con la construcción Por mí, perfecto Pues a mí también, eh Si me quitan de dar martillazos Y lo hacen ellos, perfecto Vale, dice Reparar el muelle de aeronaves En este caso es gratis No nos piden nada Interactuar, objetos Buscar trabajo Pum Hola, colosal ¿Para qué me ponen mikes y luego me llaman colosal? No lo sé ¿Quieres que limpiemos esto? Manos a la obra Claro Ahora mismo lo hacemos Venga Dios Estos pequeñajos Son la mar de trabajadores ¿Verdad? Total Me acabas de dejar tu loco La verdad es que derrochan energía ¿Cuánto tardarán? Dejamos que sigan a lo suyo Creo que será lo mejor ¿Por qué no volvemos mañana por la mañana a ver los progresos? Porque ahora mismo, Miki, te espera el árbol eterno Ah, vale ¿Y me espera por qué? Mientras estábamos pendiente de otras cosas Uno de los aplicados eternos Ha sustituido la puerta de nuestra querida casa de la alquimia Ya le he visto que sigue Miren, va a buen ritmo, ¿eh? Como me mola Y al parecer también ha colocado una puerta igual en tu ubicación actual ¿Por qué no pruebas a atravesar la puerta de tu lado? Si mi hipótesis es correcta, se traslada aquí al instante Supongo que también existe una infamia posibilidad de que te envía un lugar poco agradable Con el núcleo del sol cercano y mueras desintegrado Vale, bueno, si abres la puerta y ves el sol al otro lado Ni se te ocurra cruzarla Ah, aprendí Muy bien, pues dejamos aquí al colega Que escucha, que digo yo Que si el colega este es capaz de quitar esto ¿Para qué me necesitan a mí? ¿Y por qué no lo han quitado antes? No sé A punto datos, ¿eh? A ver Retiro un montón de rocas grandes Coste de moira 180 Mi pregunta es ¿Cuánta moira en llora de esta tengo? En llora, 608 Vale, retiro un montón de rocas grandes Escucha, yo no sé... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Porque si podemos ir... Diciéndole que vaya haciendo otro tipo de cosas Vamos avanzando mucho más rápido, ¿eh? Así, entre tú y yo sin que se iba... ¡Ay! Te he pillado Venga, lárgate a casa Vale, el recinto del festival Uf Espera, que pillamos algo por aquí Es que me da por... Me da por investigar ¿Qué es esto? Un libro No, esto no me lo puedo... Espera Tranquilo Ya me ocupo Gracias Vale, y el libro este entonces ¿Qué hacemos con él? Diario decrépito Un horrible enfermedad ¿Ha vuelto esta tierra? Ha envuelto, será Nada de lo que hacemos Parece detener su avance Si abre paso bajo los muros Crece más rápido de lo que puede cortar cualquier herramienta Y su mera presencia absorbe la energía vital Y lo peor de todo es que se alimenta de nuestra Mjora Me temo que la alquimia poco puede hacer para detenerla Nada, no os preocupéis Ya estoy aquí yo... Para cantar Bueno, pues habrá que descubrir dónde viene todo esto Bueno, ¿dónde estamos en el festival? Por cierto, aquí ¿Se puede hacer algo? ¿En modo festival? Nada, ¿no? Vale Esto que hago así proglaim Que creo que no lo enseñé en el primer vídeo Básicamente es como Busca algo que hacer alrededor Vale Vamos a centrarnos En lo que tenemos que centrarnos En primer lugar Tenemos en Mjora de momento De sobra Así que Retira un montón de rocas grandes Sí Hola, consola ¿Quieres que limpiemos esto? Vamos a la obra Claro, ahora mismo lo hacemos Venga Que vamos a estar recogiendo a Mjora Que me retiren eso Que... Como me mola, ¿eh? Y que den ahí a tope ¿Alguna cosa más? Que podamos ir haciendo Sí, 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 sí A ver, no quiero tampoco gastar todo Pero... Esto también Manos a la obra Teníamos 600 Nos quedarán unos 400 más o menos Vale Y... Escucha, que no vayan retirando cosillas Y vamos avanzando para un futuro Por aquí... Mira, por aquí otro de estos ¡Ole! ¿Puedes verme? No, ¿qué pasa? ¿Eres invisible? ¿Te crees que eres transparente o algo? Vale Y de momento no voy a investigar más por aquí Veo muchas cosas Pero... Pero no quiero que tampoco se alargue mucho esto Así que vamos a seguir un poco el tuto Para que nos vayan desbloqueando Cosas que poder hacer Para luego ir más rápido Ahí está la puerta A ver Que cruzo la puerta A ver, Mike Ser alquimista No es solo plantar semillas y arrancar y desbajos Porque eso es el jardinero De hecho En circunstancias normales Diría que no tiene nada que ver con esto O agricultor O como queréis llamarlo Exacto Muchos antiguos miembros del gremio Se pasaban casi todo el tiempo Entre cuatro paredes Frunciendo el ceño Ante vasos malolientes ¡Oh! Practicando algo de eso hoy Por supuesto Y qué mejor manera de comenzar Que extrayendo esencias Una buena reserva de esencias Nos proporcionará los recursos necesarios Para devolver al área a su esplendor Volvamos a echar un vistazo Venga, darme cosas que hacer Que tengo cosas que hacer Venga ¿Te has planteado transformar Algunos de tus objetos Que te sobran en esencias alquímicas? Porque ahora mismo No puedo pensar en otra cosa Vale, pero me dices dónde Vuelve a la casa de alquimia Y habla con Alambicus A ver Vuelve, no Ya estoy Venga, crack Alambicus y Alambicus A Enséñame a hacer tracatra Aunque el azul Se asocie con la tristeza Yo me siento bastante feliz ¡Oh, oh, oh! Alquimia ¡Vámonos! Enredadera de gratificación Mal huele común Del fútbol Vale, vale, ok, ok Vale, vale, Alambicus Entrémonos Anda, mira Ahí estoy yo Y ahí podemos ver Todos los objetos Que has reunido en su interior Y a los que le puedes extraer La esencia Vale Pero no olvides Algo muy importante Convertir cosas en esencias Conlleva la desaparición Del objeto original Vale Objeto transformado en esencia Igual a objeto Ya no esencia Sí, perfecto Está claro Enredadera A ver, a ver A medida que Me voy aquí a leer No sé por qué A medida que extraigas esencias Comenzarás a aprender Cuales se pueden adquirir De cada objeto Todo esto Lo vamos anotando aquí Vale Estos son esencias Perfecto Me parece bien Las esencias descubiertas Se muestran aquí Eso sí Nunca se puede saber Con total certeza Que esencias Terminaremos Extrayendo La alquimia no es una ciencia exacta La verdad Es decir Que si tú este objeto Te dice que tiene esto Pues a lo mejor te da esto Y otra cosa Vete tú a saber ¿Por qué no lo intentas? Haz clic en un objeto Con el ratón Vale Ok Vamos a hacer algo Uno que tengamos muchas cosas Y con objetos también se puede Que me vuelvo todo loco Bueno a ver Cosas Roca de bondad A ver Enredadera esta Algo nuevo Extraer Esto que Pero escúchame Ah vale Aquí me pone Que me da dos tipos de cosas Me ha dado Esto Y esto Abundante Y agritado Vale Perfecto Que pinta deliciosa Tal Extraer Vale Vamos a probar otra cosa Por ejemplo El ramillete De exuberancia Bueno estos tenemos Una piedra de estas Vale La piedra me da Esos dos Exuberante Y reconfortante Perfecto Que sale aquí en medio No lo había visto antes Extraer Esencias Con el espacio Y extraer una Con el clic izquierdo Para cuando tengamos aquí Cosas de sobra Y si pillo Es que los papeles pintados Y cosas de estas No quiero de momento De momento eh A ver Piedra de bondad Reconfortante Brillante Abundante Ta 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 Vale Tengo que seguir ya O no hace falta Ya con esto me vale Venga una de estas Semilla tal Semilla O le meto aquí Esencias a tope Luego necesitaré recursos A ver Vale De esto ya tengo todo A tope Ya se lo que puede dar esto Que luego te dará random Pero bueno vale He cogido el concepto Lo pillamos Tengo una idea Sobre como Podrías utilizar esencias En los próximos Emperimentos alquímicos Pero me lo guardaré Bajo la manga Hasta que llegue El momento apropiado Claro Entonces porque me lo dices ahora Cachondo Me voy Completo todas las tareas Del mundo del árbol Para hoy Vale voy al Que manga No preguntes cosas Que no quieras saber Vale Me callo hasta Que llegue El momento apropiado Ya Si Me puedo ir No Eso está mejor Y ahora Quien se apunta Un rato de jardinería Me toca jardinería Siguiente asignatura Vale Pues ya está Que nos vamos a otra isla Vale Vamos Para arriba Bueno creo que esto ya Es lo último Que tengo que hacer Si 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 Esto ya se viene Como lo último Último trozo De cuidadito Ya os enseño un poquito Como ha quedado todo Que hay un montón de bichos Hay un montón de cosas Ya por ahí Creo que ya no nos queda nada No hay nada Así que digas Esto hay que hacer A ver Por aquí Por aquí Por aquí Algo que me Ah si mira Me queda este árbol Vale perfecto Entonces esto ya Si que si Tiene que ser lo último Eso es Cantamos Nos va a dar Un montón de cosas Un lino árbol Esto es todo Lo que había pendiente Por hoy Aprendiz Bravo Perfecto Perfecto Vamos a coger todo esto Porque nos dan esencia Nos dan un poquito de todo Nos dan emyora Vale y luego tengo Pues bastantes cosillas hechas Mira insectos 12 de 13 Flores 3 de 3 Luego tengo Una cueva En la que pone que el progreso No está terminado del todo Pero es que la cueva Está un poco bugueada Entra sales Y Pero bueno Ya la haremos No hay problema con eso Ambicus He vuelto a casa Y ahora que Carolega Buenas tardes Alquimia Vale Escucha Lo de Lo de que vuelva contigo Que era un meme O como va esto Durma pierna suelta El mundo Voy cogiendo cosillas Vale de aquí Que seguramente No lo vayáis viendo Pero van dando aquí Misiones Vamos cogiendo cosillas Y vamos avanzando Porque claro Es que luego En el inventario Ya os digo Me dan un montón de cosas Todo lo que tiene estrellitas Son cosas nuevas Vale Pero vamos Es que tampoco merece la pena Ya iremos enseñando todo Poco a poquito Me pongo los moños Que me han dado Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y cuando vaya monitando esencia Pues iremos haciendo cositas Vale Y mientras tanto Pues aquí lo tenemos Vale El día de hoy Aquí no sale ¿No? ¿Cuánta esencia tenemos? 421 Se supone que yo aquí Ya he acabado Lo que voy a hacer es Claro Aquí no tengo un teleporto Loco ¿No? Y la piedra esta Era simplemente Para el otro ¿No? Sí Pues correteando Correteando Me toca llegar Bueno gente Y después De haber acabado ya Con el día de hoy Antes de iros a dormir He hecho una panorámica Aquí con el modo foto Que esto ya está Bastante guapo Y en el que bueno Nosotros nos vemos Allí abajo Vale Allí un poquito más al fondo Estamos ahí en la entrada Y vamos viendo un poquito Como se va ampliando todo esto Esta zona va a ser exactamente Donde tengamos seguramente Todas nuestras casas Y donde ampliemos Todo el pueblo Y demás Así que se vienen Grandes cosas Ya va a empezar la cosa A mejorar bastante Y a poder empezar A enfocarnos En construir cosas A hablar con gente Ya lo veréis Poco a poco Este juego tiene mucho potencial Lo dije el primer día En el título Y sinceramente lo creo Tiene Tiene para poder ampliar Muchas cosas Y luego tiene mundos Aparte Que cada mundo Puede ser una locura Así que bueno Quiero seguir viendo Quiero seguir viendo Y conociendo un poquito más De este juego Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!